Mirando el vuelo de las golondrinas Aprendemos que es normal llegar y despedirse Y esa despedida debemos hacerla Con valor, con dignidad y sin mentiras Ya sabemos que pronto, muy pronto envejecemos También conocemos que la vida es así Y que no debemos afligirnos ni preocuparnos Y nuestros éxitos y fracasos Tampoco deben inquietarnos Porque pudimos con firmeza asimilarlos Lo que sí Preparemos ya Las palabras finales de nuestra vida Y que sea esta denuncia Nuestro epitacio Dejamos este mundo Que es peor Al que encontramos Dejamos este mundo Que es peor Al que encontramos Dejamos este mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video